Muy buenas con todos, bienvenidos a un nuevo video del juego Fall Guys, el cual si vemos en las novedades el juego está haciendo una colaboración con el juego Horizon Zero Dawn, el cual vas a poder conseguir una skin idéntica al personaje principal de ese juego que es Aloy, también hay algunos cambios que hacen que se parezca mucho a ese juego y el cual les voy a decir como se puede conseguir esta skin en el juego Fall Guys en primer lugar estos son los anuncios, si queremos jugar este tipo de modo de juego lo único que tenemos que hacer es aquí en el sector de show y elegimos el modo solamente caos de depósitos de lumbre de Aloy, ponemos atrás y ahora cada vez que busquemos vamos a poder jugar este tipo de modo de juego ahora como conseguir las recompensas, en la parte superior aquí podemos ver las recompensas que podemos conseguir y los retos que nos van a pedir ¿Por qué hago este tipo de videos si todo está aquí? es porque yo estoy regresando después casi de la temporada 1 y solamente estoy viniendo por Aloy ya que soy un gran fan del juego Horizon Zero Dawn así que como estoy regresando después de mucho tiempo está un poco perdido, por esa razón hago este video para darles unos tips y puedan conseguirlo en el menor tiempo posible ya que solamente les queda 5 días desde que estoy subiendo este video a ver, lo que nos piden estos retos de aquí es que dicen que va a salir un pingüino, bueno van a salir varios en el mapa y tienes que ir sosteniendo uno durante 60 segundos no te piden que sea en la misma ronda así que puedes ir digamos juntando el tiempo en diferentes rondas y se va a completar cuando llegues a 60 segundos en total la segunda es para que los rinocerontes que salgan ahí también tienen una skin tipo máquina, igual que el juego haces que esos rinocerontes te ataquen y te va a contar como un punto, tienen que ser 15 ataques que tienes que recibir para que completes esta misión obviamente cuando los rinocerontes te atacan quizás no llegues a completar la partida, pero si llegues a completar la misión después en esta parte de aquí te dicen que esos pingüinos que tú encuentras al menos debes llevar uno y terminar una partida con ese pingüino en la mano así que es una misión que yo recomiendo que es la primera que deben hacer y ahora les voy a explicar por qué después tenemos que ganar caos de depósito de lumbre de Aloy que significa que tienes que ganar las coronas en ese modo de juego especialmente para conseguir la skin de Aloy y tienes que ganar 3 veces y después estas 3 de acá que son idénticas que es recoge lumbres que están regadas por todo el mapa que ustedes la van a ver pero incluso a pesar de que digamos un compañero que esté ahí cerca lo pueda recoger tú también lo vas a poder recoger no significa que es uno para todos sino es uno para cada jugador que hay en el juego vamos a entrar aquí vamos a mandarle a jugar y les voy a explicar yo creo que la primera misión que ustedes deberían hacer es de llevar un pingüino hasta la meta final porque porque digamos la primera ronda que siempre tenemos casi siempre te piden que clasifiquen una gran cantidad de personas por esa razón va a ser mucho más fácil de completar la primera partida por esa razón yo recomiendo que siempre traten de llevar el pingüino en la primera partida hasta el final además de que el mapa es mucho más simple y de que vas a tener más chance de clasificar porque porque después va a haber menos gente y menos personas al cual pueden clasificar y también otra recomendación es de que si tu personaje está delante a buena hora no como verán estos son los pingüinos tenemos que recogerlos y obviamente también se mueven así que eso lo dificulta la misión no solamente se mueven sino que tenemos que esquivar a nuestros oponentes y en caso de los oponentes no quieran agarrar o incluso nos caemos este pingüino se va a caer y se va a mover y va a ser mucho más difícil de poder alcanzar al resto como verán la cabeza me acaban de dar y ya perdí el pingüino y ir y recogerlo va a ser muy complicado que incluso puedo perder hasta la partida y no completar esa misión por eso yo recomiendo que la primera misión que ustedes hagan o la primera partida que ustedes tengan sea esa ya que siento que es la más fácil siento que va digamos va junta obviamente mientras van haciendo esa van llevando el pingüino y van a ir teniéndolo por un periodo de tiempo y si lo tienen por 60 segundos van a poder completar la siguiente misión en caso lo tengan 10 segundos o 20 segundos como ya les dije esto debe ir sumando y en total basta que llegan 60 segundos y listo ya completaron otra de las misiones es que los rinocerontes te ataquen como verán vamos a pasar esto de aquí y en la gran mayoría o bueno en todas las misiones salen los rinocerontes y lo que ustedes tienen que hacer es que los rinocerontes les ataquen obviamente como le va a atacar se le va a dificultar la misión y va a ser muy difícil de que ganen o al menos clasifiquen por esa razón yo recomiendo que se enfoquen en una otra misión no en ganar sino en esta que es que los rinocerontes te ataquen no y así van a ir completando tres misiones la otra es que puedan recoger las lumbres ahora esas lumbres que están ahí es individual para cada uno que significa que si tú la recoges no va a desaparecer para tu compañero va a seguir ahí ahora cuando acá de la misión mi recomendación es de que salgan no de que salgan antes de que salga este anuncio porque motivo porque no te vale no te va a reconocer las lumbres los ataques de los unicornos perdón de los de los rinocerontes y no te va a reconocer el hecho de estar llevando el pingüino y terminar con el pingüino si es que no termina la misa digamos la misión o bueno el mapa no ahora una vez estar haciendo todo eso se dirigen esta parte de aquí y se van a ir y si llegan a completar las misiones va a salir aquí recoger le dan clic y le van a dar el nombre el nombre de buscadora le van a dar esta imagen que tiene el foco de ello y te van a dar esta imagen que tiene los símbolos de los lugares nosotros íbamos en el mapa de horizon zero down para poder tener los conocimientos y poder controlar a más máquinas después te van a dar la parte de la cintura y después la parte superior la última son los ojos pero aquí es un punto importante ya que como yo soy un jugador nuevo estas misiones de aquí bueno la más difícil fue esta de acabar con un pingüino pero esta es de aquí relativamente con el tiempo lo vas a hacer esta es de aquí también lo vas a hacer con el tiempo de llegar a 75 bueno recoger 75 lumbres si sin darte cuenta van a ver que lo van a hacer y yo pensé que una lumbre te daba 2 puntos 3 puntos 5 puntos porque lo hice muy rápido pero por partida puedes llegar a recoger 10 o 15 o incluso hasta 20 lumbres así que lo van a ser muy rápido y si se concentran solamente en eso mejor todavía en el caso de que llegan a 400 lumbres y se van a demorar un poquito más y en el caso quieran las 2000 lumbres se van a demorar mucho más en promedio yo me demora aproximadamente dos horas a dos horas y media en completar estos cinco desafíos y me faltan estos dos si yo completo estos dos y me van a dar la carita del cual contiene los ojos de el hoy que es de color celeste pero como yo soy un jugador novato no puedo completar esta misión de aquí que es ganar la corona ya que solamente llegó a ganar la corona una sola vez que salió el juego por esa razón esta misión pero técnicamente es imposible para mí y ahora siendo completo está tendría 6 de las 7 así que aún me faltaría para comparar digamos ganar los ojos de el hoy así que no tiene sentido seguir recolectando lumbre y llegar a 2000 en caso ustedes ya tienen 400 lumbres si quieren las 2000 en promedio se van a demorar yo estimo unas 3 4 o 5 horas dependiendo que tanto se enfoquen en eso de que va a demorar si de que es fácil si es fácil también porque solamente recoger lumbre yo creo que lo más complicado de aquí es ganar las coronas tres veces y llegar al final de bueno al final de un mapa con un pingüino no fuera de eso por más inexparto que seas sí o sí vas a sacar la skin de el hoy ahora un punto muy importante a esto es que por ejemplo yo vengo aquí en sección de atuendos entró a superior inferior y como verán yo ya tengo los ojos de el hoy por más que no haya ganado los ojos es porque porque la skin de por sí ya me pone esos ojos ahí porque si yo me pongo otra cara por ejemplo esta maría como se dan cuenta no cambia o esta naranja no cambia pero si yo me cambio de parte superior si cambia que quiere decir que de por sí la skin de el hoy ya tiene los ojos celestes así que si tú quieres los ojos celestes de el hoy va a ser para combinarlo con otras skin pero si tú ya tienes la skin de el hoy es como que no es tan necesario sacarlo eso sería si ustedes son novatos y obviamente se les dificulta pero como verán hasta un novato como yo lo puedo conseguir así que eso es algo para que tengan en cuenta ya que muchos están que se matan están que juegan muchas y muchas horas a pesar de que este no es un juego principal que tienen pero lo tienen y lastimosamente no pueden conseguir los ojos de el hoy pero igual ya lo tienen porque viene incluido en la skin sino los ojos de el hoy como les digo son para combinaciones con otras skin que pueden tener aquí en falga y aquí podemos ver algunas expresiones como verán no tengo mucha y obviamente es la que más me gusta porque como si estuviera un arco no y ahora qué skin de él hoy es esta por ejemplo lo voy a cambiar de imagen y les voy a mostrar ahora estoy en el juego horizon zero down como verán estoy con la armadura el tejes escudo ponemos en atuendos y yo pensé que era la armadura inicial pero si nosotros vemos es muy similar pero recuerden que más adelante cuando bueno cuando empezamos el juego conocemos a un hora del cual nosotros lo salvamos cuando el hoy es pequeña y esa en hora después digamos busca el hoy cuando está más grande cuando está a punto de pasar las pruebas y le da un traje y ese traje es este que se llama valiente en hora y como lo reconozco es porque este traje aquí tiene como algo extra y además tiene partes de la armadura de las máquinas y son las mismas imágenes que como verán tiene el juego de fall guys lo voy a poner aquí y es lo mismo como verán aquí tiene en sus hombros algo extra y aquí tiene parte de la armadura de las máquinas el cual le va a dar una protección extra así que la armadura de fall guys que están poniendo aquí se llama valiente nora y creo que eso sería todo solamente recuerden que esto está disponible por un periodo de tiempo después tengo entendido que va a ser imposible conseguirlo si sale bueno no lo sé tardará mucho tiempo pero para los fans de horizon 0 down esta es la oportunidad de que consigan a ello en otro juego ya que recuerden que ello ha salido en fortnite ha salido en rocher and clank ha salido en y en otros juegos más pero te les voy a mencionar no como genshin impact también y no me acuerdo si ha salido en otro más pero de todas maneras se los mencionó para que sepan que el juego ha tenido muchas colaboraciones con otros ha salido referencias en otros lugares y más en death stranding también y bueno no recuerdo qué más pero todas maneras es algo para que lo tomen en cuenta porque como verán en dos horas dos horas y media tengo la skin de hilo y obviamente es para siempre no y obviamente se ve chulísima por otra parte subió cuatro niveles he sacado unos puntos para seguir sacando otras skin más y me gusta porque aquí sale mi nombre que dice buscadora y sale un foco también y los detalles que tiene esta skin se ve increíble bueno chicos eso sería todo espero que el vídeo te haya gustado si eres nuevo te recomiendo que hagas la misión antes posible porque solamente te queda cinco días desde que subí este vídeo de que no es nada complicado para que tengas la skin de valiente nora en el juego de fall guys y adiós